por el contacto. Buen día. Muchas gracias, Pamela, Claudia. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Empecemos por lo último. Queremos confirmar la información respecto a los detenidos y liberados en esta retoma de la Universidad San Marcos. ¿Cuántas personas al final han quedado a disposición del Ministerio Público? Bueno, la información que tenemos, porque la Defensoría del Pueblo estuvo presente todo el fin de semana, desde incluso días antes, cuando estaba la situación de ocupación de la universidad, hay un total, según la policía, de 193 personas que fueron detenidas, 112 en la dirinque y 91 en la del cote. Ya han sido liberados y solamente queda una persona que está, en este caso, detenida por disposición de la Fiscalía. Rescatando un poco lo que dijo ayer el ministro Romero, el del interior, ¿no? Porque se criticaba mucho los lugares donde habían sido detenidas estas personas y él dijo que era por un tema de espacio. ¿Cómo es que ustedes han formado parte también de esta verificación y de las garantías en los diferentes lugares donde se llevaron a cabo las detenciones? Mire, como señaló la Defensora hace pocos días, la Defensoría del Pueblo estuvo presente y quiso ingresar al momento de la intervención policial. Notablemente no se pudo, ingresamos después para verificar en ese momento la situación de las personas detenidas, que son condiciones mínimas de intervención. Luego nos apersonamos a la sede de la dirincri, a la otra sede de la dircote, para poder justamente verificar las condiciones y el trato que se les estaba dando a las personas que estaban detenidas, sobre todo aquellas personas vulnerables, personas mayores de edad que tengan un estado, por ejemplo, de gestación, si hay presencia de niños y que se les haya informado de todos sus derechos. Es decir, que tienen derecho, las personas detenidas, cualquier persona detenida en un estado democrático tiene derecho a comunicarse con sus familiares, tener un abogado, que se le lea exactamente qué cosa es los documentos que va a firmar, entre otros. Incluso nos entrevistamos con varios de las personas detenidas para hacer estas indagaciones y también hicimos coordinaciones, incluso para que en el momento de las detenciones había protestas fuera para que pueda ingresar, por ejemplo, personal de la defensa pública del Ministerio de Justicia, que no los dejaban entrar porque el lugar estaba coordonado por la policía, entre otras coordinaciones internas para poder facilitar y que pueda desarrollarse todas las diligencias del modo más breve posible, sin descuidar la legalidad y el debido procedimiento. Ahora, señor Alvarado, también lo que hemos visto en los últimos días es que continúan tomándose comisarías de manera violenta y ayer, por suerte, gracias a Dios, un policía logró ser liberado luego de haber sido retenido también por manifestantes. ¿Qué información hay respecto a la situación en el interior de nuestro país? Sí, mire, la situación es muy crítica, ¿no? Es muy grave estos hechos de violencia en la Defensoría del Pueblo desde diciembre que han ocurrido en otros lados, como en Andahuay, en Chincheros, la Defensoría ha condenado estos hechos y ha pedido que se realicen las investigaciones para identificar responsabilidades. Ayer sucedió en La Joya, anteayer en Hilave también atacaron la comisaría. Entonces, estamos en una situación muy crítica y eso nos llama a la reflexión de la urgencia de dar una solución, una salida política en base al diálogo y que no haya impunidad tampoco en ningún sentido. Entonces, es momento de que las más altas autoridades, desde el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, tomen las decisiones necesarias para poder solucionar este conflicto. Es urgente que la policía esté presente, que pueda intervenir la fiscalía, pero eso no va a solucionar el conflicto. Necesitamos una respuesta urgente porque la situación se viene agravando días tras días. Hay anuncios de personas, delegaciones que siguen llegando a Lima. El día de mañana va a haber una movilización nuevamente. Entonces, nosotros hacemos un llamado desde la Defensoría y el Pueblo a una rápida solución, a la calma, a la paz. Esperemos tener la respuesta. Ya está en los estudios.